como está toda la people que dios les bendiga a cada uno de ustedes que diariamente están viendo los vídeos reacción comentándolo compartiéndolo y suscribiéndose a este canal hoy nos vamos con un gran vídeo reacción directamente desde chile así que todos sean bienvenidos a red lion produce one love original son plz pero aquí estamos a punto de dar inicio a este gran estreno que hace unos días atrás se lanzó aún no lo veo en lo que hice de dije no lo voy a guardar para hacer un vídeo reacción este vídeo está muy bueno se llama palabra de la mata el seguidor del rey fed simiente incorruptible y es man así que nos vamos a ver el vídeo reacción de nuestros hermanitos ahí va bien bien ya vamos entendiendo hermano y tal el venja de nacimiento incorruptible vamos entendiendo entonces están hablando están hablando de la música secular verdad y dando a conocer que es bueno nosotros tenemos palabra de la mata a la palabra de dios pero de espaldas te atacan hablando que tienen gata y nosotros en reggaeton con palabras de la mamá de esta rola hola entramos y dejamos la manzacola y miente incorruptible en la casa dejando la manzacola hola hola de bendiciones que me molan desde los tiempos de la vitrola que llevamos la palabra que penetra como bala de pistola a la calle no le pare bola porque sabe dulce y es como coca cola es verdad es verdad es verdad como dice los puertoliqueños verdad mucho te tratan bien y después te dejan solo o sola real real buena buena perrito ahí bien sí hola pero oye la verdad en mi polola porque yo con cristo me siento entero piola la 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 aquí la verdad se canta la 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 esquive esquive esa mala bala Para que no se vayan mal Quieren frenarme Bajar, no tratan Pero no dan cara y de espaldas te atacan Ustedes hablando que tienen gata Y nosotros en reggaetón con palabras de la mata Bueno Quieren frenarme Bajar, no tratan Pero de espaldas te atacan Hablando que tienen gata Hablando que tienen gata Nosotros tampoco tenemos plata Que bueno hermano Los cabros tienen flow Está bien, me gusta mucho hermano Vamos Ahí está el seguidor del rey Seguidor del rey Ahí va un trante Ahí va Su fuerte Siempre ha sido el reggaetón El dembo hermano El rap le gusta Pero no es lo suyo A él le gusta siempre el reggaetón Bueno, así lo he conocido yo Pone las cosas claras Para que sepan no el deseo Siempre creo y no lo veo Que murió y el teferreo Que por su gran sacrificio Se hace ignorante la lleo Miren, miren guayo Aquel que había muerto de la tumba salió Acaso no conoce de aquel descanto Anda Anda, 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 anda Miren mi lenguayo Aquel que había muerto de la tumba Él escuchado Eso, papá Buena, buena, buena Buena siguiente corruptible hermanos bueno vamos a hacer un pausa acá vamos a hablar un poco de del vídeo de la producción está bueno hermano es como un reggaetón clásico verdad un reggaetón clásico de lo como de los 90 por el ragamuffin digo yo me recuerda mucho el estilo ragamuffin y el benja siempre ha trabajado muy 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 bien eso el ragamuffin y bueno todo no muy los cabros saben hacerlo saben hacerlo muy bien hermanos son muy buenos hermanitos así que invito también a que busquen en potify en las tiendas digitales pongan simiente incorruptible también seguidor del rey también pronto estaremos estrenando playlist de red lion produce así que atentos vamos a estar subiendo todas estas canciones que estamos reaccionando y lo más nuevo y lo más reciente todos los géneros así que no hermano me parece muy bueno lo que están haciendo mis hermanitos hablando que tienen gata y nosotros en reggaeton con palabras de la mata quieren frenarme bajar no tratan pero de espaldas te atacan hablando que tienen gata y nosotros en reggaeton con palabras de la mata oye de real monkey la simiente incorruptible seguidor del rey de pre-pre-pre-pre-studio nada más nada más para buenísimo hermanitos sigan simiente incorruptible yo les bendiga espero mi corazón que sigan creciendo en esto en la música en cristo como discípulos de él y haciendo llevando la gran comisión que es ir a ser discípulos a todas las naciones a través del talento que el señor les dio hermano dios te bendiga seguidor del rey y a los palitos de simiente incorruptibles hasta acá quedó vídeo reacción que yo les bendiga sigan suscríbanse suscríbanse denle like compartan o así comiendo doritos y y y y y y